Música Estamos totalmente impactados Mi mamá y yo acabamos de encontrar una niña La cual habla un perfecto francés ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Andrea ¿Te quedas? Yo 6 años ¿Te haces la escuela? No Música ¿Puedes hablar qué lengua? Yo puedo hablar ruso, un poco ruso Pero también puedo hablar italiano, francés y español Música ¿Puedes hablar de la vida? Yo me llamo, yo me llamo veterinaria Ah, ¿tú ames los animales? Música Música Me trajo un trato Si tú me vendes los dulces En todos estos idiomas que tú sabes, yo te compro toda la cama. ¿Quieres un caramelo? ¿Quieres un caramelito? ¡Vamos! ¿Y cuánto cuesta toda la caja de bombones, Andrea? ¿Cuánto cuesta $5? Mira, aquí yo te voy a dar estos $100 para ti. No, tranquila, quédate con la cajita. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Así podré borrar! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.